Pues nada, yo he venido con un poco de miedo porque no estaba muy decidida, pero después de pensarlo y eso, pues digo, me la voy a poner porque es para prevenir y en mi trabajo, soy auxiliar de ayuda a domicilio, creo que sería muy conveniente hacerlo y entonces pues lo he hecho. Y aquí a ver la reacción que tenemos, espero que sea buena y que esto nos ayude a quitarnos ya la pandemia de encima. Ahora, a por la siguiente. Sí, ahora sí voy contenta porque pienso que he hecho lo mejor. Ahora ya a ver cómo va haciendo efecto la vacuna y espero que esto sea un pasito más.